Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. ¿Qué pasa en el capítulo 4? Pues básicamente no mucha cosa, vemos a Kouma más feliz, se compra la chaquetita con lo que gana porque tiene un trabajo en verano, un trabajo parcial en verano para ganar un poco de dinero, ya que no tiene tantos ingresos pues ya ha perdido un poco y quiere ganar dinero para mejorar un poco su ciclo. Su motor, su querido cap y más cosas la verdad, en la cual vemos que nuestra querida Kouma se compra una querida chaquetita como está diciendo para la lluvia porque en el trabajo de un parcial en verano llovía y pues en vez de como en un capítulo, bueno en una parte del capítulo la vemos empapadísima la pobreza mojada así. Y en plan de ¡Uuuh! Y hay que abrigarla rápido, que no se le enfría. Es que, es que, es que, es que, así. Es que, es que, es que mucho locura, es que miro esas coletas, es que miro. Es que con Kouma es para hacerla con los coletas así, hacerla así. Es que, mucho tierna Kouma. Mírala con coletas, mírala con coletas. Perdón, ya paro. Demasiada tierna Kouma, de verdad, es que, protect her, protect, protect. En fin, pues nada, Kouma se ve feliz, feliz, trabajando el tiempo parcial y todo ahí repartiendo, se la ve ahí. ¿Quién le dice al sensei? Pero sensei, es que voy a ir en carretera y el aire y yo si veo en uniforme la falda y pues no. Y en plan ¡Hostia, es verdad! ¿Sabes el sensei? No lo piensan, el sensei sabe que va en carretera, va a ir en falda, en falda, en carretera, aire. No lo ha pensado mucho el sensei. Diciendo, ¿quién es que hay con mi forma? Y en plan de, sensei, por favor, el aire, la falda, vale. Y dice, hostia, es verdad, ¿sabes? Joder, qué cabrón el sensei, ¿no? No lo ha pensado, cabrón. Pero bueno, también Kouma va a mejorar, a cambiar el aceite, que está dado mierda. Aprende a hacerlo ya sola, es que Kouma es diosita. Mi esposa es diosita, por favor. Y nada más, el final de COVID lo acaba el verano y pues ya está. No hay más. Decirle toda la paga y al final vemos a Reiko. ¿Qué es sobre el capítulo 5? El verano de Reiko. Kouma va a la casa de Reiko, porque la invita, por cierto. Lo que vi allí fue a la moto de Reiko, que estaba llena de rasguños. Kouma se pone a cocinar, aunque un poco preocupada, Reiko comienza a hablar durante la comida. Durante las vacaciones de verano, fue a un lugar cercano y lejano. No sé si hay que ponerlo aquí o qué pedo. Porque no me acuerdo. No, hay que ponerlo nuevo. Vale. Pues nada, veremos este capítulo entonces, el verano, qué ha pasado Reiko mientras estaba de vacaciones. Veamos, pues. Vemos aquí, como hemos leído, la moto de Reiko estaba súper mega, con muchos rasguños y muy sucia. Algo ha pasado a la moto de Reiko. Reiko está arreglándola, intentando limpiarla y todo por lo que estamos viendo aquí. Reiko es linda, pero Kouma es mejor. Kouma, vemos ahí que la vemos súper seria. Algo está pasando ahí, como ves, muy en plan de boom, boom, así con la moto. Vemos aquí la moto de Kouma. Está dormiendo. ¡Mírala! Rey, está en la casa de Reiko durmiendo ahí con Reiko. Reiko en plan de, ¿no tienes frío? Porque es verano, claro, recordemos. Y Kouma en plan de boom, 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 pero ¡mírala qué mona! ¡Mírala! 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 ¡Mírala esto! ¡Cómo que está tan linda! No sea linda Kouma. Y luego vemos la moto aquí comparándola. Algo ha pasado y veremos qué ha pasado en ese verano. Veremos qué ha pasado en el verano de Reiko. Así que, pues nada, a ver qué tal. Por cierto, las fotos, esto lo farán, lo tenéis en el Discord. Pero mírala qué mona, es que así te hacía con los cachetes. Estos tirabas así como... Qué linda. En fin, pues disfrutad del nombre del título y ahora hablamos. El verano de Reiko. Veremos qué ocurre en el capítulo 5 y qué habrá pasado con su pobre ciclomotor de Reiko. Nada más que decir, yo aquí lo dejo y ha disfrutado el capítulo de ternura el miércoles. ¡Hale! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!